R.M.C.R.S. para Bicicletas Meibo de la Asociación Rigocana de Biciclos, campeón mundial de la carrera junio de año 2015 Ezequiel Mane Bueno, 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 buenas tardes a todos en esta carrera les quiero agradecer a toda la gente que me apoya siempre a todo el Bucitín que siempre viene a apoyar a los pibes a todos los chicos que se han reunido acá acá y bueno, a todos los dolores que se han reunido aquí. Gracias. Del partido número 2, también para la Asociación Rigocana de Biciclos y de R.M.C.R.S. para Biciclos Buenas tardes a todos. Bueno, primero que se pasa, digo a Rubén que me acompañe siempre, sin el no impensible a toda mi familia y la gente que está acá en esta carrera y a todos los dolores, hizo un gran esfuerzo para enfrentar a Sergio F.M.C.R.S. El partido número 3 para la Cruz Rival para Mendoza, Federico y Coro Villegas Buenas, bueno, se la quiero dedicar a mi mamá principalmente a mi compañero, a mi familia que está en casa y bueno, a toda la gente de los dolores que puso un buen mundo la verdad que la pinta está en particular y de esa tarde. Del partido número 4 para el Círculo Biciclos el partido número 5 para el Círculo Biciclos Buenas tardes, quiero dedicarle a toda la gente de San Juan a la Círculo Biciclos a la Círculo Biciclos a mi Virgen, que siempre está apoyándome todo igual que mi vieja, a mis hermanos a la Círculo Biciclos 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 ciendo Agustín Hernando Bueno, principalmente se lo quiere dedicar a toda mi familia a los que tienen yo y el trabajo, en las carreras a todas las que han tenido valor a los que siempre salen y a todas las que van con El berger de la Círculo Biciclos para la Círculo Biciclist a la Círculo Biciclos y rapidí vida para el Dino Bueno, solamente de felicitar al Chalo como agarró la persona y me dejó muy bien resultado ¡El campeón número 7! ¡El presidente del campeón de la bicicleta, Mauricio Turano! Bueno, la verdad que me da la familia de la heredia porque este es un momento tan fascinado y bueno, agradecerle a mi hermano Raúl Sinatado a ver con esto muy bien ya con mi padre y subimos a Centenada bien, agradecerle a ti y agradecerle a ti por esto que me ha dado cuenta ¡El partido del número 8! ¡El Santiago del Etero! ¡Es Javi Córdoba! Bueno, quiero dedicárselo principalmente a mi familia que está en Santiago a mi novia que me ha cambiado en este viaje y a toda la gente que sabe con los ocho finalistas de la categoría y en los mejores corredores del país en este primer día de competencia el pillador es por el campeonato argentino de BMX ¡Silencio! ¡No! 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 también viene el torre a ver que no lo voy a hacer es el nido de Ville es el nido de Ville el 4 es el piloto de Mendoza a ver que pasamos en la recta Federico Villeca mantiene el aporte el segundo lugar para Torre el tercero de Villeca el 4º el final del rato ultimamente Federico Villeca corre el final del rato con el número de Ville y cada vez que va excelente final excelente final Federico Villegas ganador de esta cuarta fecha del Campeonato Argentino en Villa Dolores volver con un triunfo me imagino que una alegria inmensa Sí, sí, la verdad que estaba esperando esto porque, bueno, no fue un año muy relajado, así que estoy feliz de estar corriendo de vuelta, divirtiéndome, aprovechando de hacer lo que sé hacer y enfocándome en mi carrera, así que feliz por esto. Una carrera que suma, ¿no?, para un nuevo ciclo olímpico que comienza este año, ¿no? Sí, sin duda esto comenzó el día después de los Juegos y, bueno, la verdad que obviamente tenía mucha ganancia arriba, pero creo que todas las experiencias nos enseñan y esto a mí me enseñó mucho. Bueno, mentalmente, ¿cómo estás? ¿Te ve muy bien? ¿Una carrera que suma para ver si te puede llevar el campeonato argentino? Sí, la verdad que, bueno, voy a estar corriendo en Estados Unidos, si Dios quiere, los dos Supercross y después a fin de año, así que contento de ganar la última carrera quizás del año que voy a estar en Argentina, pero muy feliz porque esto me prepara muy bien para lo que viene. Fede, éxitos en la gira, se vienen carreras muy buenas, competencias muy buenas para vos y, bueno, ¿a quién le dedicaste esta cuarta fecha del campeonato argentino? A toda la gente que siempre estuvo conmigo, a mi novia, a mi familia, a mis amigos, a toda la gente que me levantó cuando yo estaba muy mal, les agradezco de corazón. Gracias, Fede, por la nota, descansar y disfrutar. Gracias. Fede, por la nota, descansar y disfrutar. Fede, por la nota, descansar y disfrutar.